Hola, Aries. Hoy es miércoles, 11 de diciembre de 2024, y te traigo un mensaje cargado de energía positiva y vibraciones elevadas. Los movimientos cósmicos señalan que nuevos desafíos y horizontes se abren ante ti en este momento. Es posible que sientas una transformación interna que te permitirá trascender en distintos ámbitos de tu vida. Ya sea en la familia, el trabajo o simplemente en tu estado de ánimo, te darás cuenta de que todo es posible bajo estas circunstancias. Aprovecha al máximo estas buenas energías que el universo te brinda. Puede que las oportunidades aparezcan en el momento más inesperado, así que mantén los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto. Este periodo es ideal para un proceso de autodescubrimiento, así que disfrútalo y comparte con los demás los conocimientos y experiencias que vayas adquiriendo. Recuerda que la felicidad es más completa cuando se comparte. En cuanto a tu salud, es un excelente momento para implementar cambios positivos. ¿Has pensado en empezar una rutina de ejercicios? Algo tan sencillo como caminar a paso ligero por tu barrio puede marcar una gran diferencia. Combina esta actividad con una alimentación equilibrada y adaptada a tus necesidades. Verás cómo, poco a poco, logras esos cambios que tanto anhelas, no sólo en tu apariencia, sino también en tu bienestar general. Además, te sentirás con más energía y vitalidad para afrontar el día a día. No olvides cuidar especialmente tu alimentación durante las horas de la noche. Es importante que prestes atención a lo que consumes antes de ir a dormir, evitando grasas y harinas que pueden afectar tu salud a largo plazo. Si lo ves necesario, consulta con un nutricionista o un profesional de la salud que pueda orientarte mejor. Eres inteligente y sabes que pequeños cambios pueden tener grandes resultados. En el ámbito laboral, es hora de plantearte nuevos enfoques y estrategias. Si deseas continuar ascendiendo en tu profesión, quizás debas darle un giro a tu forma de trabajar. Esto puede implicar optimizar tu organización, aprender nuevas habilidades o incluso explorar caminos diferentes que se alineen más con tus objetivos futuros. Recuerda que los frutos no aparecen de la nada, necesitas sembrar y cuidar las semillas adecuadas. Mantén siempre tu felicidad y estabilidad emocional como prioridad. Tu temple y forma de hacer las cosas serán tu mejor carta de presentación. Si sientes que necesitas un impulso extra, no dudes en buscar inspiración en quienes te rodean o en fuentes que te motiven. Económicamente, es conveniente que seas precavido a la hora de realizar transacciones importantes o inversiones de gran envergadura. Los astros indican que podrías encontrarte con personas con intenciones poco claras. Mantén los ojos abiertos y confía en tu intuición. Si estás atento, podrás disfrutar de una vida financiera saludable y próspera. Una persona podría acercarse a ti con ideas innovadoras que te permitan llevar a cabo ese emprendimiento que llevas tiempo considerando. Escucha sus consejos, podrían ser muy valiosos para ti. En cuanto a tu economía doméstica, aunque quizá no tengas aún la cifra exacta que deseas en tu cuenta, eso no debe desanimarte. Al contrario, utilízalo como motivación para seguir adelante, ahorrar donde puedas y buscar nuevas vías de ingreso. En el amor, este debe ser tu refugio, ese lugar seguro al que acudes cuando necesitas recargar energías. Si estás en una relación, encuentra en tu pareja ese apoyo y comprensión que te ayudan a equilibrarte. La comunicación es clave y hoy está especialmente favorecida. Aprovecha para expresar tus sentimientos y fortalecer los lazos que os unen. Si estás soltero o soltera, es un día magnífico para dar ese paso que has estado posponiendo. Si hay alguien que te atrae, ¿por qué no invitarle a hacer algo juntos? No tienes que planear nada extravagante, a veces, lo más sencillo es lo más especial. Ponte tu mejor sonrisa, sé tú mismo o misma y muéstrate tal cual eres. No hay necesidad de fingir o impresionar con artificios. La autenticidad es tu mejor arma, y quien se enamore de ti, lo hará por lo que eres en esencia. Tu energía hoy está por las nubes. Sientes esas maravillosas vibraciones que te impulsan a actuar y a compartir con los demás. Es un momento propicio para transmitir esa positividad a quienes te rodean. Notarás cómo el ambiente a tu alrededor cambia para mejor, ya sea en casa, en el trabajo o con tus amigos. Es el momento de ser extrovertido y dejar que tu personalidad brille. Tus habilidades sociales están en su punto más alto, y podrás desenvolverte con soltura en cualquier situación. Ya sea en reuniones de trabajo, eventos sociales o encuentros casuales, tu carisma será evidente. No dudes en mostrar tus ideas y en aportar tu punto de vista, tienes mucho que ofrecer. Sin embargo, es importante que mantengas los pies en la tierra. Evita caer en el orgullo o la arrogancia. Todos tenemos días buenos y malos, y es fundamental ser comprensivo con los demás. Si alguien a tu alrededor está pasando por un mal momento, ofrece tu apoyo en lugar de criticar. La empatía será tu aliada. También es aconsejable que encuentres un equilibrio entre lo que deseas y lo que tienes. A veces, la impaciencia puede jugarnos malas pasadas. Recuerda que todo llega en el momento justo, y forzar las cosas no suele dar buenos resultados. Si estás considerando adquirir propiedades o realizar inversiones significativas, busca asesoramiento profesional. Las opiniones de personas con más experiencia pueden ser la clave para tomar decisiones acertadas. Si eres estudiante, el trabajo en equipo será esencial en esta etapa. Reconoce y valora las aportaciones de tus compañeros. De esta manera, no solo mejorarás tus relaciones, sino que también abrirás puertas a oportunidades académicas y de aprendizaje. Tu actitud colaborativa y flexible te llevará lejos. En tus relaciones con otros signos, hoy tienes una conexión especial con Capricornio. La comunicación fluirá con naturalidad, y podréis compartir novedades y experiencias que os enriquezcan mutuamente. Con Sagitario, sentirás una gran confianza y podréis apoyaros en vuestros proyectos y metas comunes. Libra también será un aliado, con quien compartirás momentos de solidez y equilibrio. Por otro lado, puede que surja alguna tensión con Virgo. Si notas que hay malentendidos o diferencias, trata de manejarlos con calma y comprensión. A veces, es cuestión de perspectiva, y un diálogo abierto puede resolver cualquier conflicto. Antes de despedirme, quiero recordarte que si deseas consultas personalizadas y extensas de Tarot y Videncia con las mejores tarotistas y videntes, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás el apoyo y la guía que necesitas para aclarar tus dudas y tomar decisiones informadas. Además, te invito a que te suscribas al canal y des me gusta al vídeo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos mensajes contigo. Y si quieres estar al día con todas las novedades, no olvides que hay una lista de correo en la web horóscopodearies.es donde puedes inscribirte. Que tengas un día absolutamente maravilloso, lleno de oportunidades y alegrías. Recuerda que el universo conspira a tu favor cuando mantienes una actitud positiva y abierta. Hasta mañana, Aries.